Por enlace Desde lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Con una visión de fortalecer familias sólidas, con un mensaje que te ayudará con tu crecimiento integral Un programa que será de edificación para las familias Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros La Casa del Padre, con los pastores Guillermo y Milagro Sarguayo Solo por Enlace Perú